Ante los 100 días que cumplió Silvano Aureoles Conejo durante su gestión como gobernador de Michoacán y ya aprobado el nuevo reemplacamiento, la dirigente estatal de Nueva Alianza, Araceli Martínez, afirmó que el candidato que promete en su campaña que no habrá impuestos no es un candidato. Al cuestionárseles sobre las promesas de la campaña que realizó Aureoles Conejo en los pasados comicios electorales, comentó que el ex entonces candidato y ahora gobernador que representó la coalición del PRD, PANAL y PT, mintió poquito, esto durante su campaña, al decir que no habría ningún tipo de aumentos de ninguna índole para el Estado si llegaba a ganar la gubernatura. Mira, yo te quiero comentar que yo no escuché en lo personal al ingeniero y estuve gran parte con él en la campaña, que haya prometido no al cobro de impuestos o no al aumento, pero en este caso yo no consideraría que mintió, porque yo creo que todos estamos conscientes que cada sexenio hay reemplacamiento, eso es con lo que se oxigena económicamente el Estado. Entonces yo no supongo, no creo, o al menos cuando yo estuve en gran parte de su gira con él como candidato, nunca escuché el tema del reemplacamiento. La dirigente del Turquesa se muestra satisfecha con los impuestos que el gobernador y el Congreso del Estado aprobaron días pasados, ya que con ellos se puede disminuir la desigualdad social que viven todos los michoacanos. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor Javier Rejón.